Con bien común, encuentra tu equipo baby, despunta que lo diferente es lo que brilla Hace un año soñamos en una habitación sin luz y míranos ahora Me vienes muerto, ella escogió el lugar, yo me dejé llevar Quiso conmigo probar un experimento Yo quisiera ser la vía por la que tú transitas Mi cuerpo te necesita, diario la cuenta le verifican Amores ya no reciclas, a ti no hay quien se resista Me llaman si te hace falta que te asistan, yeah Perdona por ser insistente, lo que hagamos, no lo cuentes Si llegaste a mi vida de repente, no te vayas tan rápido, detente No hagas caso a lo que dice la gente Y sin que nadie se entere, también le hemos hecho unas cuantas veces No te has ido y ya quiero que regreses a una habitación Dale, prende y pasemos a la acción Tú y yo y una botella de ron No, 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 no Gracias.